¿Qué es el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? No sin antes hacer extensivo, un saludo a todos los participantes de este II Congreso Internacional Virtual. El título de mi exposición está dirigido al control difuso de convencionalidad, pero como un instrumento para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental e intelectual, todo ello analizado dentro del contexto del ordenamiento jurídico peruano. Cuando uno navega a través de investigaciones referidas a los temas de discapacidad, identifica autores como Agustina Palacios, Patricia Cuenca, Mario Barifi, Rafael de Asís, los cuales comulgan en que históricamente las personas con discapacidad mental e intelectual han sido objeto de discriminación y exclusión, y esto debido a un conjunto de estereotipos y prejuicios que se han venido construyendo en nuestras sociedades. Y esto ha incidido también en nuestros ordenamientos jurídicos, siendo el derecho llamado a, desde una perspectiva paternalista y proteccionista, restringir la voluntad y la autonomía de las personas con discapacidad mental e intelectual, con el entendimiento de que no pueden tomar sus propias decisiones. Particularmente, el Estado peruano no ha modificado aún los artículos referidos a la interdicción y la curatela del Código Civil, y por lo tanto mantiene un modelo de sustitución en la toma de decisiones. Y básicamente este es el problema principal que afrontan las personas con discapacidad mental e intelectual, y ante esto el Estado peruano no ha sido ajeno y ha tomado algunas acciones con el fin de paliar estos problemas. Se han identificado dos casos judiciales que adoptan la fórmula del control difuso de convencionalidad, el primero dentro de un proceso constitucional y el segundo dentro de un proceso de interdicción. Se ha identificado también un pleno jurisdiccional de familia, dado en el 2016, que busca unificar criterios respecto a adoptar o no la fórmula del control difuso de convencionalidad. Por último, hemos identificado iniciativas legislativas que buscan modificar no sólo el Código Civil, sino también el Código Procesal Civil y la ley del notariado. Pues bien, el primer caso, el primer caso respecto al control difuso de convencionalidad, es el caso del señor Segovia Soto. El señor Segovia fue diagnosticado en su momento con esquizofrenia, y en diciembre de 2010, sus hermanos interpusieron una demanda de interdicción. Es así que esta demanda fue conocida por el primer juzgado de familia del Cusco, el cual declara fundada la demanda y asimismo se confirma en segunda instancia. Pero ante la clara vulneración del principio de autonomía de la convención y también de derechos fundamentales recogidos respecto al ejercicio de sus derechos patrimoniales, el señor Segovia interpone una demanda de amparo ante el segundo juzgado constitucional de Lima. Y este juzgado recibe el apoyo de la Defensoría del Pueblo en calidad de amicus curia, y a través de un informe explica dos cuestiones relativas al artículo 12 de la convención. Primero, que en el Perú las sentencias relativas a los procesos de interdicción habían sido indebidamente motivados, debido a un mal entendimiento de lo que se debería entender por reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, y precisa, por lo tanto, en su segundo punto, qué se debe entender y cuáles son los lineamientos del artículo 12 desde la óptica de la convención. Y es así que, gracias a esto, el 26 de agosto del 2014, se emite una sentencia dirigida a declarar la nulidad de las sentencias que habían declarado a la interdicción del señor Segovia. No sin antes analizar también el contexto peruano. Y esto es que el juzgador identifica que estamos ante un contexto de no modificación del Código Civil, pero se debe proteger los derechos de las personas con discapacidad. Y este concepto de protección debe estar dirigido a la más mínima restricción de los derechos civiles, asimismo, el otorgamiento de un sistema de apoyo. Sin embargo, no se precisa respecto a este último punto. Pero también explica que se debe delimitar las facultades y límites del curador en España, tutor, asimismo, la idoneidad de éste. Este es el primer caso. El segundo caso que hemos identificado es el de los hermanos Velázquez y Ciprián. Ellos también en su momento habían sido diagnosticados con esquizofrenia, sin embargo, accedían a atención médica de salud gracias a que su padre era pensionista. El problema se suscita porque su padre fallece y se choca ante ello contra una barrera legal. Y la barrera es la siguiente, que para acceder a la pensión de orfandad se establecía como requisito procedimental que primero sean declarados interdictos y que esta sentencia sea inscrita en registros públicos. Y sólo así podrían acceder a la pensión de orfandad. Ante este problema, la madre de los hermanos Velázquez y Ciprián interpone una demanda de interdicción, la cual es contestada por las hermanas y en la cual se allanan. Básicamente, gracias al proceso de intermediación, el juez da cuenta a lo largo del proceso que los hermanos Velázquez y Ciprián estaban identificados en tiempo, espacio, persona con un lenguaje fluido y coherente y que además manifestaron su preocupación de las consecuencias que traería consigo la declaración de interdicción. Además, manifestaron su preocupación de lo que significaba una vulneración a la toma de sus decisiones, depender de otra persona. Y es de este punto, y gracias a este punto, el 15 de junio del 2015, el juez Béjar, adoptando la fórmula del control difuso de convencionalidad, inaplica los artículos 43, inciso 2 y 44, incisos 2 y 3 del Código Civil para aplicar el artículo 12 de la convención. Sin embargo, cuando uno hace un análisis del artículo 12, se pueden identificar tres instituciones. La primera, el ejercicio de reconocimiento, el ejercicio de la capacidad jurídica, pero también el sistema de apoyo y las salvaguardias. En este punto, el juez hace una precisión respecto al sistema de apoyo y explica que el sistema de apoyo que se va a otorgar es un sistema de apoyo temporal. Y esto está bien, porque lo que se busca con el apoyo es que a medida que pasa el tiempo, se mejore la autonomía y la voluntad y la vida independiente de la persona con discapacidad. Asimismo, otorga un sistema de apoyo personal en el cual estaba conformado en ese momento por la madre y la hermana de los hermanos Velázquez Ciprián. También otorga un apoyo institucional conformado por el equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia del Cusco, conformado por su coordinador, psiquiatra, asistente social y psicólogo. Por último, y creo yo es el apoyo más importante, es el apoyo provisional. El apoyo provisional que busca que la ONP otorgue la pensión de orfandad sin la necesidad de que los hermanos presenten una sentencia de interdicción. Esto es importante porque este apoyo busca solucionar el problema que originó la demanda de interdicción. Esto respecto a la configuración del sistema de apoyo. Como salvaguardia, explica el juez que considera pertinente para una supervisión del análisis del sistema de apoyo que el juzgado inspeccionará al apoyo cada seis meses. Entonces, considera pertinente este lapso temporal para una supervisión. Y esto es importante porque la Observación General Número 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no hace una precisión temporal respecto a este punto. Estos son los dos casos que hemos identificado. También habíamos mencionado un Pleno Jurisdiccional de Familia que se dio en el Santa en el año 2016. La metodología de trabajo de este Pleno fue conformar cinco grupos de trabajo donde se iba a discutir dos tesis. La primera, referida a declarar improcedentes las demandas de interdicción e incoar al Estado peruano a que diera normas especiales respecto al ejercicio de la capacidad jurídica, sistema de apoyo y salvaguardias. La segunda tesis que se iba a discutir es justamente la fórmula del control difuso de convencionalidad para inaplicar los artículos 43, inciso 2 y artículo 44, numerales 2 y 3 del Código Civil y aplicar el artículo 12 de la Convención. Sin embargo, dentro del Pleno y dentro de esta segunda tesis se hacen las siguientes precisiones que podemos estar ante casos difíciles configurados por discapacidad severa donde no se pueda conocer la voluntad de la persona pese al otorgamiento de apoyos y ajustes razonables y en este caso la interpretación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad debe ser analizado desde una identificación de su trayectoria de vida y un análisis de las opiniones de sus amigos y familiares. Pero también hace una precisión respecto a las salvaguardias y explica que el juez puede implementar mecanismos de vigilancia periódica de apoyo como audiencias o la presentación de documentos debe precisar que no hace una mención a la temporalidad de esta supervisión como si la hace el juez del segundo caso que ya mencionamos. Durante el debate de estas dos posiciones nace una tercera que estaba dirigida a declarar inadmisibles las demandas de interdicción y que éstas se adecuaran a los lineamientos del artículo 12. Sin embargo, los cinco grupos de trabajo adoptaron por unanimidad esta segunda tesis. Habíamos mencionado también que existían iniciativas legislativas. El proyecto de ley que busca modificar el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley de Notariedad es el proyecto 872 del 2016. Y este proyecto es importante porque en su artículo 44 menciona que la capacidad de ejercicio solamente se verá restringida por ley pero nunca la ley va a tener como causal la discapacidad como forma de restricción de la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, podemos ver que existe un reconocimiento desde los lineamientos del artículo 12 de la Convención. Sin embargo, cuando uno analiza también este proyecto de ley identifica que en su exposición de motivos se establece una definición de apoyos explicando que los apoyos son formas de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de sus derechos incluyendo el apoyo en la comunicación y la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias y la manifestación de voluntad. Esto es importante porque podremos hacer a partir de ahí un parangón entre lo que se busca con esta modificación y lo que ya se tiene en Argentina con la modificación de su código civil. Habíamos adelantado que podríamos estar ante casos difíciles y esto lo retrata muy bien también la exposición de motivos de este proyecto de modificación al establecer que para los casos más complejos el estándar es la interpretación de la voluntad y no el interés superior. Por lo tanto, esta interpretación de la voluntad y preferencias e intereses de la persona se realizará a partir de su trayectoria de vida. Sin embargo, se hace una precisión que es que se debe mejorar la redacción y en cristiano se debe precisar con mejor medida qué se debe entender por esta fórmula que también se encuentra en la observación general del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la observación número 1. Pues ahí también no se precisa cómo debe ser esta salvaguardia. Entonces, lo que pide la exposición de motivos de este proyecto es que se haga una construcción más precisa de esta fórmula para que los jueces no tengan un problema mayor al momento de resolver los casos en concreto. En estos tres puntos y estas tres acciones que ha tomado el Estado peruano justamente está dirigido al reconocimiento de la capacidad jurídica. A manera de conclusión, cuando uno revisa el primer congreso internacional virtual en los acápites de capacidad jurídica se mencionaba que no existía una definición de sistema de apoyo. Hoy tenemos no solamente la observación general número 1 sino también el informe de la relatora especial Catalina de Bandas Aguilar donde se hace una precisión de lo que se debe entender por apoyos. Por un lado la observación general establece que el apoyo son arreglos oficiales y oficiosos y por el otro lado la doctora Catalina de Bandas analiza el apoyo desde una perspectiva de servicios generales donde se puede identificar el apoyo como la como el instrumento para ser efectivo los derechos por ejemplo en educación en salud y trabajo y esto es importante porque se debe generar un contexto de apoyo a partir de esos sectores para que se pueda proveer al juez de todas las herramientas contextuales de apoyo necesarias para que al momento de que una persona con discapacidad mental e intelectual llegue al fuero judicial ya se haya creado de antemano una conciencia que entiende específicamente que es la discapacidad y que es una persona con discapacidad entendiendo como la interrelación entre las barreras y la sociedad y la condición de discapacidad a respecto a la asociación americana de discapacidad de la persona con discapacidad intelectual han identificado un instrumento que es el instrumento de la medición de la intensidad de la necesidad de intensidad de apoyo yo creo que este instrumento es importante que se pueda poner sobre la palestra en los equipos multidisciplinarios de las cortes para que se pueda realizar una mejor resolución de los casos en concreto inclusive en casos donde no se pueda conocer la manifestación de voluntad pese al otorgamiento de apoyos y ajustes razonables entonces eso sería todo muchas gracias por escucharme y estaré esperando sus preguntas y estaré esperando Gracias por ver el video